Hola, ¿qué tal? Aquí es Josep, escritor, músico, artista. Bueno, espero que no son unas fábulas, unos cuentos, pero ya he escrito miles de folios. Voy a ir a escritor del diario de Madrid, el pueblo de los Pozuelos, cerca de Bocalaroz, de mi padre que se murió. He pintado un cuadro de él, un retrato, dos años y estoy pintándolo. Esco que tengo que firmar, he puesto en internet por un vídeo, un lienzo. Y aquí con la trompeta, trompeta ahí. Explicar un cuento de una chica que se fue, se marchó, volvió, pero no encontró lo que buscaba. Y un señor que hizo dinero, pero se jubiló, envejeció y se murió. Y también una chica que quería dejar el tabaco y con pastillas, y lo dejó. Yo no me comía mucho, pero después se adelgazó. Por unas fábulas de los gnomos que dicen que existen como las fadas. A veces te has enfadado y te han dicho que tienes estrés por las reparaciones, por las urgencias, por las prisas, por el intercuadro. Por fallos. Fallos del horario. Fallos de disponer de recanvios. Buscar la batería o el enterrador, el turbo. Las varillas de las válvulas o los embragues. Por fallos de transportes, de intercambios o de disponibilidad. Disponibilidad. Unión de estrés, un dolor de cabeza aquí. Estrés. Bueno. La ansiedad, el cansancio, la paranoia. Lo que se llama escritofrenia es con un poco el entusiasmo, el entusiasmo de la realidad. Todo es normal. Diagnósticos de ahora. Diagnósticos de ahora. Y mañana y por la noche voy a tener un lienzo, un abstracto. He hecho algunos abstractos. No los tengo contados ahora, pero unos 60 ó 80 abstractos he hecho. Abstractos y figurativos. Parecido al expresionismo, cientos. En música, pues la trompeta, las guitarras, los teclados, el violín y el saxofón. El chambé. Y que a las visitas, pues aquí en Igualado Micado, donde he nacido. Dicen que la gente es trompeta más donde va afuera. Si va afuera. Si va al extranjero, porque no está tan arreglado. Arreglado es más fincalado, más en su tierra. No te queden fuera. Igual vuelves y te queden también. Depende de la persona. He venido de la persona. Y libros me gusta leer, pero tengo que tener un día o dos para leerlo. Tengo una semana. Tengo libros por aquí, unas tenterías, otro comedor, otro piso y novelas de filosofía, de biografías, poesía. Más o menos esto. Y ya está, que en coches, pues mecánica, pues sí. Entendido de experto en mecánica, instalación. A ver las pantallas digitales. Líneas de diseño. Líneas de dirección. Líneas de marketing. Cursos, sí. Bueno, y las fábulas que os quería contar, que por pasar y no pasar al país, pues es como un chiste, como un sueño. Cuando te despiertas, escribes unas frases y parece un cuento. Si me pasa estos días, pues ya os lo iré contando. ¡Venga, hasta otra!